Continuamos con el tema de la depresión y la conversación estaba muy buena, estábamos tocando el tema de la distimia y yo quería mencionar que yo tengo una conocida de que cuando volvimos de pandemia ella tenía ciertos rasgos que yo ahora identifico como distimio ¿verdad? mientras estábamos en la escuela o con los amigos ella siempre era como muy alegre, siempre jugaba con todos, estaba dispuesta a ayudar y estaba como en modo automático como ustedes decían ¿verdad? un estudiante estrella, todas las notas en A, 90, 100 y era difícil como aceptar esa parte de cuando yo llegaba a su casa solía escribirme y me decía, ah lo siento he estado durmiendo, pero desde las 4 a las 12 de la noche y decían ok, ahora voy a hacer la tarea y dormía como 2 horas o 3 horas para volver a la escuela y decía en ciertos momentos cuando ya no aguantaba eso de que ok, todo el tiempo estoy feliz llegó ese día, le voy a decir, donde ya se quitó la máscara que usted mencionaba, ya no era la misma, comenzó a regalar sus cosas, que decía que su escape era el dormir de manera excesiva, casi no comía y era como wow, que te llevó a... qué te pasó, qué te pasó, qué te llevó a ese estado, cómo te puedo ayudar, la confusión de cómo te puedo ayudar de una manera en que tú sientas que no estoy juzgándote o que no estoy ahí como una espectadora más, tipo ok, déjame chequear a ver cualquier cosa, porque ella en lo personal me decía de que yo no me pienso hacer daño, pero era como un comentario más y las personas sí sabían que había algo ahí y hubo momentos en que identificamos ciertos moletones y cosas así en su cuerpo, que uno decía ok, la cosa no va bien y sí puedo decir que sí tuvimos apoyo escolar con la psicología de la escuela, que por eso es muy importante, pero teniendo en cuenta de que no todos los estudiantes dominicanos tienen un departamento de psicología, de que no todos tenemos las mismas condiciones económicas para ir a un psicólogo y la valentía de decir oye, sé que no estoy bien, necesito ayuda y decirle a un padre, a un amigo en primera instancia, porque yo creo que ahí comienza nuestra red de apoyo y luego continuamos con el psicólogo. ¿Cómo, como amigo, yo puedo apoyar a una persona que está pasando por distinia? Vamos a decirle depresión. Por depresión, sí. Sí. Mira, lo primero es que tú puedes serle de apoyo a esa persona, como tú bien decías, intentando acompañarle, más que decirle qué hacer, porque muchas veces se comete el error en la desesperación de los familiares o los amigos, es como, mira, pero párate de la cama, sal a caminar, que eso se te quita. Sal con los amigos, eso no es nada. Sal a caminar, eso se te quita, ven, vamos al cine. Y la realidad es que cuando hablamos de una enfermedad como la depresión, no solo con tu salir a caminar se va a quitar. Es como que tú le digas a una persona que tiene diabetes, no te pongas la insulina, ven, vamos a caminar, y se te quita. Oh, ok. Es muy similar. Entonces, yo creo que lo primero es acompañar a esa persona, o sea, y tú puedes incluso preguntarle a esa persona, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué tú necesitas que yo haga por ti? Y si esa persona, por ejemplo, decide buscar ayuda, tú le puedes acompañar, decirle, mira, yo tengo algunas opciones que te puedo sugerir, si tú quieres yo te acompaño, si tú quieres yo te ayudo a hacer la cita, si tú quieres, yo te ayudo a buscar lugares que sean, acordes a tu presupuesto o a tus necesidades, pero hay que evitar a toda costa estos comentarios como, no te pongas así, eso se te va a pasar. No llores, eso no es nada. No llores para valorar lo que la persona está sintiendo. Exacto. Y también invalidar sus emociones. Esto de, pero ¿por qué tú estás depresiva o depresivo? Porque mira tu vida, tú tienes esto, tú tienes aquello. Esos son comentarios que no ayudan. Esos son muchos comentarios de los padres también, de, por ejemplo, si un hijo tiene depresión, pero tú tienes techo, tú tienes educación, tú tienes comida, tú deberías ver la gente que no tiene eso, deberías darle gracias a Dios, porque al menos tienes de qué comer. Y es como, no aceptes tus sentimientos, como que selecciona lo que deberías de sentir. Tienes que ser feliz, desechar la tristeza, como que no es válido. Selecciona la respuesta correcta. Sí. Y que no entiendan que la depresión es una enfermedad, es un desequilibrio bioquímico del cuerpo. O sea, no es solamente lo que yo vivo en mi entorno o en mi familia, es algo que no está funcionando bien en mi cuerpo, a nivel de mi cerebro, a nivel de mis neurotransmisores. Entonces, un desequilibrio no tiene que ver con lo que yo tengo o no tengo a mi alrededor. Y hablábamos también sobre los comentarios que suelen haber en la familia, de que tú no deberías sentirte así porque tú no pagas casa, tú no pagas luz, tú no tienes hijos, no trabajas, solo te dedicas a estudiar. Tú lo tienes todo, nosotros te lo damos todo, entonces tú no tienes que sentirte mal. Exacto. Nosotros te lo damos. O sea, como que nosotros no te validamos que tú te sientas así. Un comentario muy frecuente de los padres. Sí, sí. Entonces, ¿qué recomendación le daríamos a los padres? Entonces, cuando comienzan a identificar ciertos comportamientos en los hijos como que ya no hablan conmigo o hay un momento en que se encierran, están irritables, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le podemos decir a los padres de la audiencia sobre este tema? Mira, lo primero es entender que la depresión no es algo como que yo elijo, que yo me levanto y digo, oye, voy a tener depresión. No, hay un cambio, hay unos, vamos a decir, unos cambios que se dan a nivel bioquímico, a nivel emocional, o sea, hay muchos factores y creo que lo estábamos mencionando anteriormente. Entonces, lo primero que los padres tienen que hacer es observar, identificar si ha habido algún cambio o es intentar tener esta conversación con sus hijos sin llegar al punto de tener que juzgar o criticar o hasta presionar, porque también tenemos que ponernos como del lado de los padres y entender que ante una situación así, pues hay una desesperación, hay un deseo de querer ayudar, de querer hacer algo. Pero en ese algo muchas veces, entonces, se siente como un hostigamiento que para el adolescente puede ser difícil. Entonces, es como muy similar a lo que te decía hace un momento, el escucharle, el acompañarle, el ayudarle, el hacerle entender que sus emociones son importantes, que está bien si un día no se siente bien, que eso es totalmente normal, que pedir ayuda no es de débiles, puede pedir ayuda, sobre todo a sus padres, que son como esta principal red de apoyo. Y luego entonces los amigos que también vienen siendo otra red de apoyo. Entonces, es hacerle ver que papá, mamá, son las principales figuras, son las principales redes de apoyo con las que ese adolescente cuenta, ya sea que se esté sintiendo mal a nivel emocional o para cualquier otra situación que esté enfrentando. Y que no se sienta juzgado por sus padres. Que a veces nosotros, bueno, como padres, como amigos, como padres, como que yo soy padre, como amigos, muchísimas veces, nosotros también como que en la desesperación de querer ayudar, decimos no, no te sientas así, eso se te va a pasar y tal, y minimizamos lo que siente la otra persona, entonces no se siente bien, quizás a ti no te hubiese afectado de esa forma, pero yo soy otra persona diferente y a mí me afecta de una forma distinta a como te afecta a ti. Y a veces nosotros queremos como minimizarlo y decirle, mira, no pasa nada, mejor vamos a hacer cualquier cosa, como decíamos hace un momento. Y dejamos como a esa persona como sintiendo que, ah, realmente lo que yo siento no vale, porque me siento juzgado, o sea, no siento que puedo hablar sin que tú lo minimices. Y eso yo creo que crea como un hueco. Sí, claro, sobre todo porque en los adolescentes tú vas a ver que en algunas ocasiones puede haber este reclamo de que no, porque mi papá y mi mamá me dicen que en su tiempo eso de depresión no se veía. Esa es una de las frases más comunes. No es que no se veía, es que ahora hablamos más de eso. Ahora podemos identificarlo todavía más. ¿Por qué? Porque luego de la pandemia empezamos a ver que la salud mental realmente importa y que es real, que no es como algo que está en los libros o en las series o en las películas. No, es algo que le sucede a las personas. Entonces, es hacerle ver al otro que lo que está sintiendo, como tú dices, es válido. Yo decirte, mira, eso que tú sientes, eso no es nada, no pienses en eso, yo creo que es una de las peores frases. Tú decirle a una persona que no piense en algo. Claro. Si yo te digo, por ejemplo, no pienses en un caballo marrón, ¿qué tú vas a hacer? Lo primero. Pensar en un caballo marrón. Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces, eso tiene el efecto contrario, el efecto paradójico, de que yo te digo, no pienses en eso, pero al final tú vas a terminar pensando en eso. Tú vas a terminar preocupándote, exacto, preocupándote más por eso. Entonces, al final, el trabajo de los padres es arduo, pero es como validar esas emociones, escucharlas, acompañarles, ayudarles, hacerles ver que lo que están sintiendo es normal. No importa que tengan el techo, el alimento, la familia, es un desequilibrio. No tiene que ver con lo que yo tengo o no tengo a mi alrededor. Excelente. Gracias a ambas por acompañarnos en el episodio del día de hoy. Estoy muy agradecida por que hayan aceptado la invitación. Y aunque a mí me gustaría que tuviéramos muchísimo más tiempo para hablar sobre ello, hasta aquí queda el episodio. Gracias a todos los que nos sintonizaron, nos vieron por televisión, puede acompañarnos y estar aquí con nosotros en Mente Abierta. Depresión afecta a muchos de nosotros alrededor del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, 300 millones de personas de todas las edades luchan contra ella. La depresión es un trastorno mental sigiloso. Es difícil captarlo durante las primeras etapas. Muchos de nosotros nos damos cuenta que tenemos depresión cuando ya estamos en sus profundas garras. Todos aquellos con este trastorno mental se sienten sin esperanza, vacíos o tristes, cansados, irritables y ansiosos. La depresión no solo se lleva a toda tu motivación. También puede darte problemas concentrándote y tomando decisiones. Aquellos con este trastorno pueden actuar de formas que empeoran la situación. Aquí hay una lista de 10 cosas que la depresión te hace hacer. 1. Aislarte. Los individuos con depresión se aíslan por diferentes razones. Algunos prefieren mantenerse reservados porque se sienten abrumados cuando tienen que socializar. Otros piensan que es mejor estar solos. En otros casos, la persona puede sentir tanto odio por sí misma que prefiere no interactuar con otros. Aquellos con una depresión severa pueden incluso permanecer en sus casas por semanas. 2. Ser desorganizados. La depresión te hace sentir exhausto, así que limpiar tu habitación o casa se vuelve un esfuerzo desmesurado. Los platos sucios y la ropa empiezan a apilarse mientras empieza a desbordar la basura. Se convierte en un reto aún más difícil caminar por tu cuarto porque todo está en el suelo. Vivir en un lugar desordenado te hace sentir incómodo y la falta de energía no ayuda. 3. Mala higiene. La depresión se lleva toda tu energía. Ya es bastante difícil salir de la cama, así que cosas como bañarse, cepillarse los dientes, lavarse el cabello y cuidar de tu cuerpo se van por la ventana. Aquellos sin depresión pueden ver esto como pereza, pero la verdad es que bañarse o cambiarse la ropa es agotador, difícil y hasta a veces doloroso. 4. Problemas para dormir. La depresión afecta a tu horario para dormir. Algunos pueden mantenerse despiertos y dormir muy poco. Pensamientos intrusos y no deseados te mantienen despierto. Estos acaban por hacerte sentir ansioso durante toda la noche. En otros casos, algunos dormirán de forma excesiva y aún así se sentirán cansados. 5. Dramatizar cada situación. La depresión juega con tu mente haciéndote pensar de forma negativa. Puede llegar al punto donde estés constantemente buscando cosas malas para justificar tus pensamientos pesimistas. Cada vez que pasa algo malo, lo usas como evidencia para probar cuán mala es la vida. Esta pendiente resbaladiza hace que sea difícil ver la vida de una manera más positiva. 6. Terribles hábitos alimenticios. Aquellos con depresión van a comer mucho o directamente nada en absoluto. Algunos van a encontrarse en la cocina comiéndose todo, tratando de llenar el vacío o la tristeza que están sintiendo. Mientras otros no tienen apetito e inclusive la comida les puede resultar repulsiva. En otros casos, algunos pueden sentirse tan exhaustos que el pensar en preparar comida es simplemente agotador. 7. Falta de motivación. La depresión roba todo interés o deseo directamente de tu interior. Tus pasatiempos favoritos y hobbies ya no te motivan. Lentamente empiezas a sentirte muerto y frío por dentro. Si no tienes cuidado, puedes terminar estando en la cama todo el día. 8. Evadir tus problemas. La depresión de por sí sola es abrumadora. Puedes sentirte devastado y fuera de control la mayoría de los días. Así que tratar de enfrentar situaciones y problemas cara a cara es demasiado difícil. Por lo tanto, se tiende a ignorar o hacer el problema a un lado. Esto nos pone en un aprieto porque lo único que hace es que los problemas se continúen acumulando. 9. Sentirse culpable y sentir odio por uno mismo. Si permites que la depresión tome control de todos tus pensamientos, es más propenso que comiences a odiarte a ti mismo. Continuarás menospreciándote y esto va a llevarte a desarrollar problemas de autoestima en conjunto con una pobre imagen de ti mismo. A la larga acabarás pensando que ya no vales nada. Algunas personas con este trastorno mental hasta pueden sentirse culpables pensando que todos sus problemas son su culpa. 10. Vivir con miedo. Las personas con depresión temen que cosas horribles les pasen. En casos severos, algunos abotean una buena situación pensando que va a resultar todo mal. En otros casos, algunos van a rechazar oportunidades y dejar de perseguir sus sueños. Es una forma retorcida de defenderse de sí mismos, porque esto los previene de vivir y lograr cosas maravillosas. ¡Gracias!